Esta es una primicia Esa muepetita Esto Una muepetita, yo, otra muepetita Con la voz auténtica del centro La solterita Ella es En tu corazón Jessica Gisbert Ahora Vamos a gozar, señoras y señores Esta es una primicia 2020 Primicia, ahora En mi sueño yo te veo Mi despertar mía no es mal Cuantas malas tú me harás Porque pues no estás cerca En mi sueño yo te veo Te despertar mía no es mal Cuantas malas tú me harás Porque pues no estás cerca No volveré a verte jamás Es algo que me duele más Estoy de vaya vida En mi mente y mi corazón No volveré a verte jamás Esa no es que me duele más Tantas malas tú me harás Mi mente y mi corazón Luis Villegas Para todos nuestros seres queridos Que ya no están con nosotros Esta bonita primicia Ahora Ahora En la voz de tu amiga Jessica Gisbert La voz auténtica En el centro Prim, prim, primicia Primicia Ahora En mi sueño yo te veo Te despertar mía no es mal Cuantas malas tú me harás Porque pues no estás cerca Muerte En mi sueño yo te veo Te despertar mía no es mal Cuantas malas tú me harás Porque pues no estás cerca Luis Villegas No volveré a verte jamás Es el nombre que me duele más Donde vaya mi vida En mi mente y mi corazón Una más, una más No volveré a verte jamás Es el nombre que me duele más Donde vaya mi vida En mi mente y mi corazón José Luis Benito Mercurio Producciones Internacional El lugar bendito Ana María Saldana Muchas gracias Ahora Jessica Gisbert La voz auténtica En el centro Joel Flores Y la gran movidísima Perú Aunque te haya sido Para la boquera Aunque no te volveré a ver más Es el nombre que siempre te lo dicen Nunca nos olvidas Lo cantamos ahora Aunque te haya sido Para no volver Aunque ya no te volveré a ver más Es el nombre que siempre te lo dicen Nunca nos olvidas Escucha, Huancayo Con cariño En memoria De nuestra mamita Gloria Paukar A nombre de sus hijos Jenny, Erika, Percy y Gustavo Adizana A nombre del señor Sabino Adizana Con cariño En Huancayo Es la buena cita Estela Liva y Marta Juancito León Ricardo Flores Sonia Balvin Isabel Flores Rolando Sánchez Ahora Osvaldo